Es que no solamente es fútbol, es tenis, es básquet, cientos de opciones para apostar. En Betson, una apuesta hace la diferencia, déjeme registrarle precisamente hasta la hora de hacer la diferencia cuando vamos a ir después de los cuentos de la firma del gol, con las tres apuestas de cada uno para lo que pueda hacer diferencia esta semana. Decirle que Entrec Frankfurt y Werder Bremen empatan a uno, ninguno extraña a Rafa Santos Borré, ni el Entrec Frankfurt, ni el Werder Bremen, veremos cómo le va a Santos Borré, que no le fue bien en Copa Libertadores. Después no, en Sudamericana. En Sudamericana, sí, corre, mil gracias. No, hombre, está ahí, está muy bien. Betson te trae el reto millonario, 20 preguntas, inicias con 500 millones de pesos. Podrás llevártelo todo, haz tu primer depósito en Betson.co y juega ya Betson. Una apuesta hace la diferencia, los cuentos de la firma del gol. Bueno, recuerdan a Carlos Fernando Navarro Montoya. ¿Cómo no? ¿Cómo no olvidarlo? Arquero, nacido en Colombia, atajó en Santa Fe en el 86-87, atajó con Selección Colombia en el repechaje a México 86, lo cual aquí el club se comparaba. De ser arquero de Argentina. Tal cual. En una entrevista muy buena, contó cómo fue su debut en primera división con el Toto Lorenzo como técnico. Él debutó en Vélez Arfield, tenía 16 años, antes de pasar a Independiente Santa Fe. Y resulta que a él le decían, no el mono Navarro Montoya, sino el loco. Porque a él se vestía como el loco Gatti. Se ponía una vincha en el pelo, se vestía de bermudas, se salía del arco a imitar al loco Gatti. Primer entrenamiento, lo sube a la profesional el Toto Lorenzo en Vélez. Y apenas lo vio llegar, lo vio vestido de Hugo Gatti. Lo echó de la práctica, le dijo, váyase y vuelve mañana. El otro día volvió, le dijo, o sea, ¿por qué lo echó? Porque usted tiene que construir su propia imagen. Usted no tiene por qué imitar a Gatti, Gatti es solo uno. Entonces no quiero volver a verlo vestido como el loco Gatti. A partir de ese momento, le empezaron a decir el mono Navarro Montoya. El mono, no por pelo mono, sino por el mico, ¿no? Exacto. Mico, que salta para un lado, que salta para otro, ¿no? Tal cual. Entonces quería contar esa historia del Toto Lorenzo, que dirigió en Colombia, el Toto Lorenzo. Santa Fe, claro, dirigió a Santa Fe, no con mucho éxito, pero dirigió a Santa Fe. A él lo sacan después para que llegue Urolabeitia, si no estoy mal. O creo que llega después de Urolabeitia, me parece. Acaba de ganar Sara Errani a Irina Vara en la Copa Colsanitas en 3-6-3. Muy bueno por Sara Errani, una luchadora de tiempo completo a sus 38 años. Es semifinalista en la Copa Colsanitas. Siempre viene la subcampeona, ex subcampeona del Rolanderos. ¿Se juega mañana y el domingo o qué? Claro, mañana semifinales y en la domenica la final. ¿Y le tiene fe a Camila? Si sale de hoy, de la más complicada, pues tiene todo. Hoy es muy bravo, sí. Hoy es con la bicampeona actual y la preclasificada número uno. Así que, pues sí, para salir a ser la favorita para el torneo, ¿no? Jugando como jugó ayer, tiene posibilidades, sí. No, pero es que Tatiana María es otro juego. Tatiana María juega aquí a Slice todo. Entonces, es otro juego, complica bastante. Pero Cami tiene buenas variantes. Ah, le veo posibilidades, pero lo de hoy es muy parecido. Hoy puede coger el tenis para cualquier lado. Bueno, pues a ver si se la juego un poquito, ¿no? No, pues me la juego con Camila siempre. Ah, bueno. Siempre. Hola, Donato. ¿Qué? Tenemos un partidazo en Italia. Pero me espera, señor. Bueno, no, vele, porque vamos con las tres apuestas de cada uno. Pero no, pero es que a mí me gusta que usted diga el mejor, el mejor fútbol del mundo. ¿Qué pasa? ¿Frocinone contra quién? No, mañana a las once de la mañana. Y el derby de la capital italiana, Roma Lazio. Ah, partidito. Y va a estrenar Roma una camiseta retro. Pero homenaje a la campaña 98-99. Sí, bueno. Así que está bonito el partido. Roma está peleando por ingresar en zona Champions. Lazio está muy colgado, pero tuvo cambio de técnico. Igor Tudor viene de ganarle por Serie A a la Juve 1-0. ¿Frocinone-Boloña? Ese es el partido, ¿Frocinone-Boloña? Y en la vida real, Udinese Inter puede ser. De todas maneras, mire, para entrar con las apuestas de cada uno. Eso sí, recordarle que está con Bettson el reto millonario, ¿no? Veinte preguntas. Inicias con quinientos millones de pesos. Podrás llevártelo todo. Haz tu primer depósito en Bettson.co y juega ya Bettson. Una apuesta hace la diferencia. Mire, es que hoy hay partidos muy bravos. Envigado Pereira. ¿Ya tiene técnico Envigado? Sí, Alexis Márquez. Alexis Márquez. Pereira con una victoria le clasifica, ¿no? Sí. Y es un partido ganable para el Pereira. Y debuta ante Pereira, justamente, ¿no? En Nacional Fortaleza. ¿Cuántos puntos tiene Pereira? Pereira tiene veintisiete. Seis. Veintiséis. Veintiséis. Lo curioso, ¿no? Rafa, perdón, el profesor Márquez se enfrenta a su antiguo equipo. Sí, claro. Al que se construyó. Al que se crió. Sí. Pero bueno, no, el partido, a ver, medio país está, medio país y uno están pendientes de este partido, que no son solamente los hinchas de Nacional. Son los hinchas de América y de Millonarios. Sí. Pendientes de Nacional Fortaleza. Los de América y Millos pendientes de alguna tropezón de Atlético Nacional. Y los de Nacional, pues, porque, por supuesto, quieren su cuarta victoria al hilo. Claro. Ese partido también tiene su saborcito de morbosidad por el tema del descenso, ¿no? ¿Por Fortaleza? Por Fortaleza. Bueno, pero, pues, sí, señor. Once, Caldas, Tolima, a las ocho y veinte. Mañana, Águilas, Pasto, a las cuatro. Bucaramanga, Cali, a las seis y diez. Bucaramanga, clasificado. América, Junior, a las ocho y veinte. Buen partido, porque América tendrá que ganarle al Junior si quiere seguir ahí tratando de escalar a clasificar a los ocho. Otra vez medio país pendiente, los de América. No hay una boleta desde el miércoles para Bucaramanga, Deportivo Cali. Qué bueno eso, hombre, qué bueno. Y los de Millos y Nacional, pendientes de que América atrasta Ville. La doménica con Patriotas Alianza juega. Hermoso partido. Juegos de Lini, Equido Chico. Recuerde que ya jugaron Millos y Santa Fe, su clásico adelantado, señor. No, no, no. Bueno, pues, lo cierto es que Betson te trae el reto millonario. Veinte preguntas. Inicias con quinientos millones de pesos. ¿Podrás llevártelo todo? Una pregunta diaria o un reto diario. Haz tu primer depósito en Betson.co y juega ya. Pregunta por el reto millonario. Betson, una apuesta hace la diferencia. Andrea Guerrero, ¿cuáles son sus tres apuestas que harán la diferencia para este fin de semana? Pues, me perdona, pero yo tenía mis planes a Camila Osorio. Porque arranca a las cuatro y media de la tarde, frente a TAC. ¿Y Dona María? ¿Cómo se dice? Cinco y media ya quedó, porque están apenas en el segundo partido y es el cuarto. Están jugando Bucs y Rastimo va. Bueno, por un lado tenía a eso. Pero por el otro lado... ¿Por qué más? ¿Conocerlo? Sí, claro. ¿En dos sets? Yo digo que por lo menos esos y fijo partido de más de dos sets. ¿Sí? ¿Usted cree que es de tres? Bueno, metámosle tres sets. Sí, sí. Ok, está bien. Por el otro lado, sigo con mi tierra. Nada que hacer y tengo que hablar del Cúcuta porque es el amor tóxico que tengo. A ver. El doblemente glorioso Cúcuta Deportivo enfrenta a Leones. Esto es el domingo a las cuatro de la tarde. Bien. ¿Y cómo lo ven? ¿Y acá qué digo que va a pasar? No. Dios mío. ¿Tengo que recomendar con el corazón o con la verdad? No, pues usted con la verdad. No, yo creo que gana el Cúcuta. Leones está en el puesto 12, tiene 10 puntos y el Cúcuta pues está segundo con 21. Un imposible, ¿no? De octubre, Cúcuta, cabalga, vea eso, trepas a montaña primero, mira todo el mundo. De octubre a diciembre. No, por ahí el 10 de septiembre votan al técnico después de un empate. Y ahí empieza todo. Y ahí se pincha todo. Exactamente. Eso sí, pues. Y mi otra recomendación. Ojalá nos suboquemos, ¿no? Por la gente en Cúcuta. ¿Por qué? Ojalá, pues, porque ojalá el Cúcuta suba otra vez. Pero, pero, Luna, qué pena con ustedes. Ay, tranquila. No, no, le eche la culpa a la niña, tranquila. Paren a ese mercado le está diciendo. No, no, le estoy llevando una piñata antes de irme a Karol G. Muy bien, bueno, y entonces. Ah, ¿se va a ir? Sí, claro. Bueno, y entonces la otra apuesta que es la diferencia. Ya lo conseguí, como así. Claro. Bueno, y la otra apuesta, Toño, yo creo que en el Clásico. Ay. Uy. ¿Qué le pasó? Les picharon el botón que no era. ¿Qué le pasó? En el Clásico, ¿cuál será el Clásico que ya va a hablar del United Liverpool? No sé. Señora, ¿qué le pasó? A ver, señora Andrea. Señora. United Liverpool. Debe ser United Liverpool, sí. A ver, Nicolás Samper, ¿cuáles son sus tres apuestas que harán la diferencia? Bueno, mis tres apuestas van a ser las siguientes. Primero, vamos a hablar de Liga Inglesa. Sí, señor, ¿cómo no? No, siquiera hablemos de fútbol colombiano. Patriotas Alianza. Ese es mi primer batico. Ya. Hace la diferencia. Aquí estoy. Ah, bueno, ya, 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 qué pena. No, iba, la verdad era, era, no era en serio. Estaba diciendo que el Clásico Bogotano lo ganaba a Millonarios. Bueno. Pero ahora sí hablando en serio. Bueno. El humor está de luto, pero sí fue a la ventaja. Y con mortaja prestada. Y con mortaja prestada. Iba a decir que lo ganaba 3-1 con un golazo de volea y Jordana. Sí. Lucio despiste, pero bueno, dele. Sí. Entonces, sí. No, pero el otro partido, yo sí creo que entre el América y Junior, creo que esto lo va a ganar América. América, bueno, muy bien. A ver, Nicolás, las tres apuestas que harán la diferencia con Bettson, recordándole que Lucho Díaz irá a Old Trafford. Habrá más de dos goles en el partido entre Manchester United y Liverpool con el reto millonario Bettson. Puedes ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Bettson.co y juega ya Bettson. Una apuesta hace la diferencia. ¿Cuáles son sus tres apuestas para el fin de semana, Nicolás? Patriotas Alianza. Yo creo que gana Patriotas. Bueno. En casa. Sí, puede ser. A jugar. Debuta con técnico. Debuta, hijo de puta. Tranqui, cálmese. Liga inglesa. Everton Burnley. Eh. Yo creo que el Everton gana. Bueno. Y la final de la Copa del Rey. A ver. Uy. Athletic Club de Bilbao contra Mallorca. ¿Dónde se va a jugar? No, no, no sé. ¿Sevilla, la Cartuja? ¿Sevilla? Ah, en la Cartuja, bueno. Increíble esa final, ¿no? Linda final. Sí. Sí, te acuerdas que Athletic de Bilbao despachó al Atlético de Madrid y al Real. Ah, no, al Atlético de Madrid. Y el Mallorca no gana este torneo, creo que desde el año 2004. Bueno. Que lo ganó con Harold Lozano. Sí, señor. Era un buen equipo que tenían. Ese equipo lo dirigía aquí en Gregorio Manzano, puede ser. ¿No era Benítez? ¿Qué delantero uruguayo pasó por Millonarios y el Mallorca? Peter Méndez. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Flojo, Peter Méndez aquí. Bueno. Lo hizo un gol en Copa América. Claro, a Higuita le hizo un gol en Copa América. Bien, habilidoso. Habilidoso. Pero aquí, más o menos. Bueno. Yo creo que el Mallorca se lleva la Copa del Rey. ¿Sí? Le va a hacer fuerza al Mallorca. Yo le voy a hacer fuerza al Mallorca. Lo dirige Javier Aguirre, ese Mallorca. El mexicano, el vasco Aguirre, sí. Cometica Aguirre, le dicen allá en. Marcará Lucho Díaz el fin de semana frente al Manchester United. Habrá más de dos goles en el partido. Con el reto millonario Bettson, puedes ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Bettson.co y juega ya. Bettson, una apuesta hace la diferencia. Pacho Vélez, ¿cuáles son tus tres apuestas que pueden hacer la diferencia? La primera es del partido de la Premier que tendremos entre el Aston Villa y el Brentford. Y apuesto al Aston Villa. Y espero que Durán vuelva a aparecer en el marcador, pero que esta vez sí ganen. Entonces, mi apuesta por el Aston Villa frente al Brentford. Mi apuesta en la Liga Colombiana hoy. La victoria de Atlético Nacional sobre Fortaleza. Y mi apuesta de el partido entre América y Junior de Barranquilla. Empate. En el Tascual Guerrero. Empate. Bueno, ahí está. Jotas Mantilla, la firma. Bueno, mis apuestas van así. Fórmula 1, Gran Premio de Japón. Gana Verstappen. Segundo Hamilton. Tercero Sainz. ¿Y qué pasó con Leclerc? Bueno, su apuesta sí. Sainz está corriendo más rápido que Leclerc. Sí, lo tiene... Perdón, con Sainz. ¿Y dije Leclerc? No, Sainz. ¿Qué pasó con Leclerc? No, Sainz. Gana Verstappen. Segundo Hamilton. Tercero Sainz. Bien, listo. Bueno, sí vamos. Vamos al clásico de la capital italiana. Roma Lazio. Soy de la Roma, pero gana Lazio. Vamos. Ah, miren. Muy bien. Creo que gana Lazio. Bien. Y voy al partido de esta noche independiente. Tiene un partido duro, ¿sabe? Mmm. Y está en tela de juicio la continuidad de Carlitos Tevez. Juegan ante Banfield, que dirige Julio Falcioni. Creo que esta noche tamborean a Carlitos B. Y Tevez gana Banfield. Banfield, muy bien, listo. Marcará Lucho Díaz frente a Manchester United el domingo. Habrá más de dos goles en el partido Manchester United-Liverpool. Con el reto millonario Bettson puede ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Bettson.co y juega ya Bettson. Una apuesta hace la diferencia balaguera. Sus tres apuestas que pueden hacer la diferencia. Miren, la primera tiene que ver con el hijo de Debron James, con Brownie James, quien ha afirmado que está listo para la NBA y podría empezar la próxima temporada. Está disponible para el draft de la NBA 2024 y hay expectativa por el equipo al que puede ir. La segunda de este domingo es la Maratón de París. Ojo, en el marco de los olímpicos hay una maratón olímpica. Acá es la maratón tradicional. No es una major, pero es una maratón importante por el recorrido que tiene, por lo que representa París, que muchos dicen es un museo a cielo abierto. Sí, de acuerdo. Por donde usted camina y es salir de los campos elicios, pasar por la Plaza de la Concordia, por la Plaza de la Bastilla. Bueno, el recorrido es muy interesante para este domingo. Y la apuesta que hizo la diferencia la hicieron los monstruos de escuadra en Barcelona, que capturaron a dos personas y recuperaron una bicicleta que le habían robado al exiclista Miguel Indurahín. No puede ser. Dos hombres, uno de 18 años, un menor de edad. La bicicleta costaba, o cuesta, 6.500 euros. Recuperan la bicicleta, le devuelven su bicicleta al ganador de cinco tours del español Miguel Indurahín y obviamente pues capturan a los dos sindicatos. Mire usted. Atención, porque mis tres apuestas que van a hacer la diferencia son. Gran premio de Fórmula 1 de Japón. Sí. No le voy a decir quién va a quedar de primero porque es obvio. Sí. Lo del otro día fue un accidente. Sí. O sea, estando en carrera quiero ver a Sainz ganándole a Verstappen. Sí. El segundo, Fernando Alonso va a ser segundo. Uy, con un. Fernando Alonso. Gastón Martín. Le tengo fe a Fernando Alonso. Algún día tiene que volver al podio y va a ser segundo y creo que es este. No, yo confío mucho en Fernando Alonso. Lo que pasa es que no tiene el vehículo. Ah, pero usted sabe que en este gran premio particularmente, Jotal me corrige, pasan tantas cosas. No, lo que pasa es que. Que se puede pescar el río revuelto. Este es un circuito de pilotos. Sí, sí, de pilotos. Y tiene una virtud, ¿no? Que hay muchas zonas de sobrepaso, chicanas muy amplias. Mira, chicana. Voy, mi segunda apuesta que hace la diferencia va a ser. ¿Cuál? El partido América Junior. ¿Qué vas a poner ahí? Le jalo al empate. Junior dispuso parte de su nómina titular para un partido en donde América tiene todos los nervios y Junior tiene viento en la camiseta. Le pongo empate. Empate. Y mi tercera apuesta que hace la diferencia está con Luis Díaz y su Liverpool. Ajá. Con ese mar de nervios que es Manchester United, le aseguro que hay más de dos goles y hay gol y o asistencia de Luis Díaz. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué le parece? Gol y o asistencia. Sí, y victoria de Liverpool, claramente. Bueno, perfecto. Ah, gana Liverpool también. ¿Es en Old Trafford? Sí. En Old Trafford, sí. Pero es que después de lo de ayer, el United llega noqueado. ¿Marcará Lucho Díaz en ese partido? Habrá más de dos goles el domingo en el United-Liverpool. ¿Cuál es el reto millonario? Bettson puede ganar hasta 500 millones de pesos respondiendo 20 preguntas. Haz tu primer depósito en Bettson.co y juega ya Bettson. Una apuesta hace la diferencia. ¡Gracias!